Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar Fue tu rostro, fue tu arosma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar De controlar la estimación y mi razón se convirtió En buscarte entre las calles, en los parques y en tampares de sonrisas y deseos de cristal Y en sí yo la consigo, y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarte que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprendes ¿Qué eres tu ser muy positivo? ¿El que invierte un confidio? ¿Las cosas ni querer? ¿Ki eres tú que me recuerde? ¿Ki eres tú que me demora? ¿Y tú que me permite en la mejor persona? ¿Y tú teniste cantidad de cada que v gota? ¿De dónde siento? Y tú no es que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saboreártelo Lo suficiente es dejar de escapar, es vivir sin apostar Porque juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre los que arrastran mi cama Cada noche y cada día despertar Y es tu sexo, no tu sangre que se adentra Protegida entre los huecos más oscuros de mi vida Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre que contagia la alegría La sentida, los lindones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre bien y mi padre de felicidad Mis días Que eres tu signo positivo, el cliente con el cribo y las cosas sin querer Que eres tú que me recuerde, que eres tú que me enamora Y tú que me convierte, que eres tú que me enamora Y tú que no eres que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no eres que quiero seguir comiéndote a besos ¡Bravo!